¡Palma! Cuando te encuentras en soledad, en un espejo la realidad se nublará hasta tu mirada Puedes naufragar el destino, me duele el olvido mi corazón Te dejo mis manos en tu piel hasta mi mejor amanecer Si lo pintado con mi amor en cada estrella una razón para volver a pasar Cuando camino por la ciudad, el sol tal vez por casualidad apaga el frío de miel Cuando comienza el atardecer, quisiera verte regresar y despertaba en tus mañanas Puedes naufragar el destino, me duele el olvido mi corazón Te dejo mis manos en tu piel hasta mi mejor amanecer Un cielo puntado con mi amor en cada estrella una razón para volver a pasar A ver las manitos, eh Preparando las manitos Puedes naufragar el destino, me duele el olvido mi corazón Te dejo mis manos en tu piel hasta mi mejor amanecer Un cielo puntado con mi amor en cada estino, me duele el olvido mi corazón Un cielo puntado con mi amor en cada estrella una razón para volver a pasar Un cielo puntado con mi amor en cada estrella una razón para volver a pasar Mi amor, en cada estrella una razón para volver Gracias